hola hola dios me los bendiga muchas gracias por estar una vez más aquí en araceli su cocina hoy les traigo otra rica receta hoy voy a estar haciendo lo que es un pato rostizado con glaseado de naranja aquí tengo lo que es el pato este pato me pesa lo que es 7 libras ya lo tengo lavado lo lavé con sal y un poquito de vinagre y aquí les muestro los ingredientes voy a estar mostrando estos son los que voy a estar preparando como de primero así que vamos a estar mostrando estos voy a estar ocupando lo que son dos ramitas de tomillo si ustedes no tienen en ramita también lo pueden ocupar del que viene así ya solo la si ven la hojita voy a estar ocupando aquí tengo lo que es una rama de apio esta solo la tengo aquí para enseñárselas que es lo que tengo aquí picado una rama de apio que es lo que se va a estar necesitando tengo también picado lo que es un chile de estos pimientos verdes ya lo tengo aquí picado eso es lo que vamos a estar necesitando es un pequeño es un chile pimiento si ven es un chile pimiento pequeño si consiguen del grande pueden echarle la mitad también y aquí vamos a estar también necesitando para esto tengo aquí lo que es una taza de cebolla picada o una cebolla pequeña también voy a estar necesitando lo que es media taza de caldo de pollo también aquí tengo lo que es una cucharada de las chiquitas de sal una cucharada de las chiquitas de pimienta molida tengo aquí media cucharadita de las pequeñas de comino entero una pizquita pequeñita de de nuez moscada muy pequeña es una pizca nada más tengo aquí también dos tazas que voy a estar ocupando dos tazas este de pan picado del que dicen stuffing es un preparado de pan tostado voy a estar ocupando lo que es dos tazas también tengo acá lo que es este aquí tengo lo que es una cucharada pequeña también así que es una cucharada pequeña de este quiero enseñarles es este el que estoy usando robert 6 se llama no sé en español perdón cómo es el nombre pero por eso les estoy enseñando esto es este así que ese es el que estoy usando aquí una cucharada pequeña y aquí le puedo enseñar los ingredientes del glaseado voy a estar ocupando lo que es media taza de azúcar morena de la de la morenita media taza estoy usando una cucharadita de las pequeñitas esta es de pasta de ají amarillo dos cucharadas grandes de las esto es de fécula de maíz o como le decimos también maicena dos cucharadas y aquí tengo lo que es una taza de jugo de naranja aquí tengo lo que es a cáscara de naranja rallada cuidado no vayan a agarrar lo que es lo blanco que se amarga solo la cascarita tengo aquí una cucharada de ralladura de naranja y una pizca aquí está una pizca de sal esto va a ser para el glaseado y aquí tengo ya con un papel aluminio la bandeja donde voy a estar poniendo lo que es el pato quiero enseñarle los ingredientes como compré lo que es la nuez moscada la compré así en bolsita y el comino entero lo compré también así así que es por si ustedes verdad no lo consiguen lo venden así en bolsita también así que ahorita les seguimos bien lo que vamos a estar haciendo es con algo así filudo puntudo como ven vamos a estar picando el pato así de esta manera por todos lados por la espalda para hacer que pueda entrarle el lo que le vamos a preparar así bien picadito bien ahora que ya lo piqué con eso vamos a estar agarrando lo que es el comino que está aquí vamos a estar agarrando para introducírselo adentro así como ven vamos a estar agarrando lo que es el comino así adentro lo vamos a dejar caer a modo que quede como en todas las paredes del pato y si ahora el pato sólo vamos a estar agarrando un poquito de sal así encima un poquito a los lados no mucho así vamos a estar comitando lo que es aquí agregamos las dos tazas del pan picado o el relleno así que vamos a estar agregando el vegetal lo que es el apio el chile verde también vamos a estar agregando la cebolla vamos a estar agregando los condimentos aquí la sal la pizca de nuez moscada la pimienta el roberts acuérdense que es este y la media taza de caldo de pollo y lo vamos a estar revolviendo este es un relleno que va a llevar el pato adentro pero este relleno es como un relleno simple pero le digo de que que da un toque muy especial al pato así que se revuelve muy bien ya que lo tenemos ahí bien revuelto si se dan cuenta este relleno no lleva como el relleno del pavo que le echamos pues carne y tocino y todo lo que vieron que se le echa así que ya que lo tenemos ahí voy a estar dejando ya que está revuelto voy a estar dejando caer las hojitas las ramitas de tomillo si ustedes tienen tomillo enmenuzado entonces vamos a estar aquí con cuidado revolviéndolo pueden echarle del tomillo que viene ya así sólo la hojita pequeñita sin la ramita sin problema pero yo le quise echar la ramita así que ya es al gusto de la persona muy bien ahora ya tenemos nuestro pato aquí en la bandeja así que lo que estuve haciendo antes de ponerlo a la bandeja fue engrasar la bandeja con un poquito de aceite así con una brocha y después le estuve también con la brocha le estuve agregando un poquito no mucho sólo con la brocha así un poquito de aceite al pato encima y ahora lo que voy a estar haciendo es poniéndole el relleno aquí adentro así como ven vamos a estar poniendo lo que es nuestro relleno así adentro de el pato muy bien ya que lo tenemos así como ven ya le ingrese lo que es el relleno ahora lo vamos a estar llevando al horno el horno ya lo puse a precalentar a 350 grados fahrenheit y ahorita vamos a estar metiendo el pato este no lo vamos a estar cubriendo lo vamos a estar metiendo así como lo ven así que ya les digo cuánto le voy a estar dando en total muy bien ahora en lo que se está haciendo el pato en el horno vamos a estar haciendo lo que es el glaseado ya agregué lo que el azúcar vamos a estar agregando también lo que es la fécula de maíz ahí y lo vamos a estar revolviendo así muy bien también vamos a estar agregando lo que es la pizca de sal que está aquí estar agregando la así y lo vamos a revolver muy bien y ahora aquí en una hojita pequeña vamos a estar dejando caer lo que es lo que revolvimos el azúcar con la fécula de maíz la sal acuérdense que es una pizca de sal nada más y ahí lo vamos a estar agregando lo que es ah el jugo de naranja lo vamos a estar agregando ahí también vamos a ir agregando la y por pocos y revolviendo y también vamos a estar agregando la lo que apartamos del aquí amarillo este vamos a estar agregando lo de ahí y también vamos a estar agregando lo que es la la cáscara de naranja lo que vieron que pelamos vamos a estar agregando ahí también y aquí como ven le seguimos agregando el jugo de naranja así despacio el juego se lo tengo llama llama media y seguimos moviendo y aquí ven ya vamos a estar agregando todo el jugo de naranja y seguimos aquí revolviendo y aquí ya ven ya calentó y empezó a herver yo le bajé la llama a llama bajita ahorita para que porque si ven ya espeso entonces ya ahí solo lo vamos a dejar por dos minutos donde está hirviendo y ya lo vamos a estar apagando muy bien y después de ya de dos minutos ya está nuestro glaseado de naranja si ven aquí ya está vean como quedó de espesito así así es como lo necesitamos así que esto ya está ahora lo vamos a tapar y lo vamos a guardar quiero presentarles ya salió se llevó cabalito tres horas el pato en el horno si ven aquí está aquí vean como el relleno donde se fue encogiendo lo que es el pato ya se como que se salió un poquito pero pues ahí quedó como que bien vean así quedó el dorado ahorita lo vamos a estar presentando y bien así nos quedó este rico pato rostizado si ven con su glaseado de naranja así que quedó bien 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 cocidito se llevó como les dije tres horas si ven ahí está su relleno y así nos quedó ya ahí es al gusto de la persona como les digo con el relleno pero pues eso le da un toque a este pato rostizado rostizado como ya les dije está bien cocidito quiero con ustedes aquí partirlos para que vean cómo está de adentro vamos a estar partiendo esta pieza de aquí espero que puedan observar ahí y vean cómo nos quedó quedó bien jugosito vean está jugosito ahí no sé si alcanzan a ver y vamos a estar abriendo esto de acá para que observen cómo quedó de cocidito vean el olor que suelta ahorita que se abrió el relleno es del tomillo y todos los ingredientes que se le aplicaron si ven estas hojitas verdes pues le puse ahí una pequeña decoración de espinaca y aquí cuando ya ustedes van a servirse su pedazo ya le van a estar agregando si ustedes gustan se lo agregan encima o le agregan lo que es este el glaseado de naranja que vieron que preparamos a la pieza para que la persona pues se sirva lo que quiera así que pues eso quería enseñarles cómo se veía el pato de adentro para que vean cómo quedó con las tres horas vean cómo está de cocidito y está bien bien jugosito está bien jugosito vean aquí cómo se escurre lo jugosito que está y lo que vieron que lo picamos con aquel con la pinza puntuda que les dije que es para que entonces salga lo que es la grasa cuando se está cocinando en el horno quiero presentarles aquí cómo pueden hacerlo ya servido en un plato no quería irme sin mostrarles así que vean aquí está lo que es un pedazo del pato acompañado de un poquito del relleno y aquí si ven encima ya le agregamos lo que es un poquito del glaseado de naranja que es este y aquí quiero enseñarles pues cómo partimos aquí la pieza del pato ya ahí está el pobre pato ya destrozado listo ya para la batalla que va a ir a la mesa y para que todos les gusten de este rico pato así que espero que les haya gustado y lo puedan hacer en sus hogares ya saben esto es al gusto de cada quien si ustedes gustan le pueden agregar el glaseado encima o así puesto en la mesa para que cada quien agregue el poquito que desea sobre su pieza del pato y eso ha sido todo por hoy gracias por haberme acompañado hasta el final se me cuidan un montón Dios me los bendiga nos vemos para la próxima ya saben si les ha gustado regálenme ese hermoso like suscríbanse si aún no lo han hecho y nos vemos para la próxima bye bye bendiciones bye bye bye